de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Les presento al licenciado José Luis Cerdillo, fundador y director del colectivo Palochi, quien nos compartirá la trayectoria del colectivo. Muchas gracias a todas las personas que hicieron el cita día de hoy, desde principalmente a las de los colectivos, como bien lo hicieron los maravillosos y ceremonias, somos un colectivo, un colectivo de jóvenes voluntarios, en mayoría, todos somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, en los que estamos en este tipo de eventos, en este tipo de lo que nosotros hacemos, no es nada similar a lo que ha pasado en época de oro, es un trabajo magnífico, asimilar a lo que ha pasado en la época de 43, en época de oro, es totalmente distinto, nosotros no tenemos una institución como tal, con la terapia de la infraestructura, apenas somos muy jóvenes, entonces, nosotros nos respaldamos sobre un evento, un evento principal, que es el campamento de intervención tecnológica, de información de adultos mayores autónomos, este es un evento que se lleva a cabo cada año, ahorita ya tenemos dos años oportunamente haciéndolo, como lo pueden ver, no optamos nosotros por atender a cierto grupo poblacional. Nosotros nos abocamos a esas áreas donde no puede llegar a nadie. Afortunadamente, yo creo que aquí todos nos consideramos afortunados porque tenemos la posibilidad de atender a cierta institución, por ahí filasoles, época, etc. pero hay quienes no tienen acceso a este tipo de instituciones, entonces allá es a donde sí va Palocho. Allá es donde Palocho se compromete y va al trabajo de comunidad. Ahorita tenemos aproximadamente 14 a 16 comunidades visitadas entre los kilómetros 27 y 30 de la carretera Casalantes, Locas de Juteo, la calle Yucca, de Granja del Desierto, lugares muy muy apartados, aquí una vez un poco atrás, allá está el Valle de Juárez, entonces hasta allá, en ese tipo de gente que no tiene acceso a ese tipo de eventos, es a donde llegamos nosotros. ¿Con qué llegamos? Con dinámicas de interacción biotológica, generalmente, y no dinámicas, porque yo creo que aquí la gente ya está cansada de estar en el vivo médicamente, ¿no?, de que ya no nos haga o comunica a salir hacia el médico y vaya para que se desplazilla, así como así. Nosotros nos decimos que estamos a tratamientos diferentes, no dependiendo de los globales, todo el Estado, ni siquiera de que nosotros nos abocamos a asesorías internacionales, prácticamente nos enseguimos cómo hacer las cosas bien, aquellos que ya están desarrollados. ¿Para qué? Para poner a México en lo alto, más sin poner a México, poner a Chihuahua, poner a las ciudades varias en lo alto, con una potencia de biotología a nivel nacional. Entonces, nosotros abordamos este compromiso, hemos participado, hemos trabajado en algunas instituciones aquí presentes, aunque hay que sacar nuestra gran familia, la época de oro, estamos muy agradecidos por el compromiso afecto que nos brinda, igualmente estamos en la disposición de todas las instituciones aquí presentes, este futuro, creo que este espacio refleja un poco lo que es enseñado para, refleja de un lado alto mayor que no está siendo tomado en venta del lado alto mayor, que a cierto punto está siendo maltratado, no está siendo respetado, pero nosotros sí hablamos de esa responsabilidad y queremos aceptar a dar otra cara del lado alto mayor, y que a lo mejor la cara de un lado alto mayor no enfermo, de un lado alto mayor que no es feo, y otro de los adultos mayores están sin muertos, otro de los adultos mayores que no tienen feo, y que hay adultos mayores que tienen que separar a la verdad, los músicos y cabales, o con monedos dioses, personas de los jefes de Sanita Luis tienen unas voces increíbles, entonces esta es la cara que queremos dar de todos los adultos mayores de Ciudad Urbana. Entonces, muchas gracias por el paso, también un servicio especial para Marcalena, que es buena que nos impactó, y este es un colectivo mayor, muchas gracias, que siguen disfrutando el evento. Muchísimas gracias. Los invitamos por tener un colectivo de Ciudad Urbana. Muy bien. El presidente de la terapia de esta ciudad, el señor Eduardo González, hace entregas de conocimiento respectivo, y una señora desde la asociación famosa de los ciudadanos de Ciudad Urbana. Muchísimas felicidades, chicos. Muchísimas felicidades, chicos. Fíjense un colectivo que tiene que llenar a mí, a Ciudad Urbana. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora con nosotros la señorita Clara Quixareño, representando a la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez.